Tras la propuesta de la refinadora costarricense de petróleo, Recope, de sacar al mercado la gasolina mezclada con etanol, se tuvo la reacción un tanto negativa de la población costarricense. Con el fin de esclarecer la desinformación que existe, la Escuela de Ingeniería en Biosistemas de la UCR llevó a cabo una charla explicativa de este tema. Países iguales que el nuestro, como Colombia, como Ecuador, como Argentina, utilizan gasolinas con alcohol y no hay ningún problema, y tienen un parque automotor igual o peor que el nuestro. El segundo, tal vez, mayor mito es el hecho que se piense que los vehículos van a fallar. Cuando yo he explicado que Recope, siguiendo una política pública, mantuvo un programa en el Pacífico por muchos años y las quejas que hubo fueron mínimas y todas por acumulación de sedimentos en el filtro. Y el filtro, como uno sabe, hay que estarlo recambiando. Pero, ¿qué es el etanol y qué busca Recope con la propuesta? El etanol es ni más ni menos que el alcohol que nosotros conocemos por excelencia. Es el alcohol que tienen las bebidas etílicas, por eso se le dice así. O sea, es un compuesto orgánico que se obtiene usualmente de la fermentación del azúcar, de la caña o de otro, puede ser que se yo, de la remolacha y demás, en Costa Rica viene de la caña. Ese es el etanol. La idea es utilizarlo para mezclarlo con las gasolinas, porque es una manera de sustituir importaciones. Estas actividades permiten generar espacios de discusión y diálogo desde la academia y comprender desde la ciencia estos temas de interés público. Creo que esto es un espacio muy importante y que se debieran repetir espacios de este tipo, porque existe mucha desinformación al respecto de los temas energéticos, son temas nacionales de gran importancia y de esta forma se ventila toda la parte técnica, científica que existe, que se está trabajando por diferentes especialistas, tanto en el mundo como aquí. Realmente en este espacio se evidenció que participaron especialistas que están trabajando en diferentes temas relacionados con el tema que se habló hoy.